Es el tercer curso que el Campus de los Dolores se suma a las colectas de sangre del Centro Regional de Modonación. Desde primera hora, alumnos, docentes y personal de la UCAM en su sede de la ciudad portuaria han acudido a esta sala de simulación a donar sangre. Un gesto que no dudan en recomendar. Porque siempre he pensado que si yo estuviese en el otro lugar, o sea, de la persona que necesitase la sangre, me gustaría que hubiese gente que me ayudase. Quería vivir la experiencia así. Mi hermano es donador y me dijo que donase y no sé, le he hecho caso. Es algo muy fácil que con un simple gesto puede ayudar a mucha gente y no sé, no es nada doloroso y está muy bien. Es muy importante hoy en día que se done sangre ya que mucha gente a lo mejor hace falta y a lo mejor la sangre que tú tienes, de tu tipo, hace falta y no hay. Son muchos los estudiantes que a lo largo de toda la jornada han demostrado su compromiso social, en este caso con las necesidades de los centros sanitarios de la comunidad. Para atender a los pacientes que acuden a los hospitales, pues hace falta tener un suministro de sangre continuo. Cada vez que se dona, la sangre se fracciona en sus componentes. Entonces se dividen en hematíes, en plasma y las plaquetas. Y se pone a cada persona lo que necesita. En el caso de que haya hemorragia, pues se le van a poner hematíes a la persona y las plaquetas se utilizan sobre todo en los tratamientos oncológicos. Los pacientes de cáncer, que cuando reciben quimioterapia, radioterapia, pues necesitan reponer las plaquetas que pierden. Tan solo 20 minutos son necesarios para colaborar en estas campañas que cuentan con un protocolo muy sencillo. Cuando llega el donante, se le hace una ficha con sus datos, pasa una entrevista con el médico, se le toma la atención, se mide la hemoglobina para ver que no va a haber ningún problema de anemia, si va en la sangre, y ya pasa la camilla, se hace la extracción. Tras esto, es necesario esperar unos minutos en la sala mientras se ingiere líquido y algo de comer. Después, es importante no realizar ejercicio ni actividad física intensa durante el resto de la jornada.